Hace dos años y medio tengo la primera visión diferente de cómo era el mundo a través del agua. De a poco va a empezar a surgir algo muy grande. Algo completamente diferente que no puedes encontrar en cualquier lugar. Un saludito, sí. Un saludo. Los raperos tienen el West Coast. Cuando me empecé a preguntar cómo era capaz el agua de curvarse, nadie me daba la respuesta y me decían, sí, hombre, la gravedad. Sí, sí, pero la gravedad, ¿a partir de qué escala curva el agua? Porque en el vaso de agua donde yo estoy bebiendo agua, no. En la bañera de mi casa tampoco. En la piscina de mi barrio tampoco se curva el agua. Ni en el lago. Entonces, ¿a partir de qué escala el agua se curva? Ah, no, escala planetaria. ¿Se puede demostrar? No. Pues entonces tenemos un problema. Este es Javi Póvez. Unos años atrás, él fue un talento promiscente de fútbol español, haciendo su primera división en el Sporting Gijón. Pero luego, el niño se convirtió en el exceso de fútbol profesional y sorprendió a todos por hanging su búsqueda de fútbol, aged 23. Póvez dejó su vida como fútbol de la primera división en el equipo de España, y se fue a viajar a todo el mundo. Cinco años después, él se convirtió en el presidente de Móstoles Bélampierre, un 5º de fútbol de Madrid. Después de ganar promocionado el año pasado, Póvez decidió renomar el club a Flat Earth FC. Unlike most clubs, que representan a ciudad o a ciudad, o un club como Palestino en Chile o San Paolo en Hamburg, que representan una identidad, este club es sobre la idea o conspiración que la tierra es, y siempre ha sido, flat. Es el primer club del mundo pensado para pensar. El resto de los clubes intentan cambiar algo en las vidas de la gente, pero él intenta cambiar todo en la mente de la gente. Yo voy a utilizar las Flat Earth como herramienta de expansión de la ideología o del movimiento. Igual que el Real Madrid, a través de mucha simbología, utiliza el Real Madrid para ubicarse en un sitio, igual que el Barcelona, más que nunca hoy en día, utiliza el Barcelona para temas políticos, yo lo voy a utilizar única y exclusivamente para que la gente se empiece a replantear su vida. Este es un club que, obviamente, al nacer hace tres meses, tres meses y medio, pues todavía tiene un margen de crecimiento, pues imagínate todo, ¿no? Lo que sí es llamativo es que podamos ser en el top ten de España de club con aficionados de diferentes países. Tenemos abonados en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Australia, en Japón, en Kazajistán, en Rusia. They got a Coco Basile saying that he supports the F is Flat Theory, which is something crazy. Javi Póvez, te felicito por tener un club Flat Earth. Coincido totalmente con ustedes, con la teoría. Yo soy uno más. Me identifico con el concepto, con la idea, con el propósito y la filosofía del club, así que me considero un hincha más de este hermoso club. Somos pocos, pero bueno, la idea es invitar y motivar a la Peña para que cada día seamos más y podamos apoyar a los jugadores, que es de mucha importancia para ellos que estemos de acá. De a poco va a empezar a surgir algo muy grande y la conciencia que está tomando la gente es diferente. Ahora se está entendiendo lo que es el tema del terraplanismo. Y esto por lo menos es algo que va concientizando partido a partido a muchas personas que vienen a ver acá los encuentros de fútbol. ¡Gracias! 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 Es el plano, o sea, un plano... Es un saludito, sí. Un saludo. Los raperos tienen, ¿no?, el West Coast. Claro, es un saludo que nos identifica como... No, nosotros tenemos este. ...como libres pensantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.